¡Suscríbete al canal! Es uno de mis autores favoritos, ya lo podrán haber visto seguramente en la introducción que está en una de las lápidas Así que sí, es uno de mis tres autores favoritos Y quería rendirle este especie de homenaje De a día les voy a compartir cinco relatos que a mí me gustaron muchísimo para que ustedes los puedan disfrutar Antes que nada les quiero comentar que yo ya les había recomendado por lo menos seis relatos de Lovecraft en un especial que hice Les voy a estar dejando ese especial por algún lado en la pantalla o en la descripción Les recomiendo que lo chequeen porque van a ser relatos obviamente diferentes a los que recomiendo esa vez Si no lo han visto, bueno, pueden chusmearlo ahí Y también van a tener películas, libros y demás recomendaciones en ese especial En esta ocasión yo decidí elegir cinco títulos que también me gustaron muchísimo y poder compartirlo con ustedes En esta ocasión me decidí a hacer lo más breve posible ya que son historias muy muy cortitas Entonces yo creo que si doy algún detalle de más voy a spoilearles y no quiero eso Ustedes saben mi política anti-spoilers en el canal Así que voy a decirles a grandes rasgos lo que solía la trama de cada cuentito Y los voy a invitar a que ustedes los busquen y los lean para que los disfruten mejor Y les voy a estar dejando acá abajo una página también que es Ciudad Seba si no me equivoco Donde se pueden encontrar estos relatos así los pueden leer Bueno, el primer relato que les voy a recomendar es Las ratas de las paredes Es que este es un relato que yo leí hace un montón porque lo tengo en alguna antología Y actualmente lo releí porque es un cuento que me gusta muchísimo Ya que trata sobre un muchacho que es el último heredero en la familia Y hereda una especie de mansión que es una mansión de apariencia gótica Bastante interesante, es un lugar bastante amplio En el cual él se queda con su gatito, un gatito negro llamado Negrito Y de repente durante las noches empieza a escuchar como una especie de rasguidos en su pared Como si alguien estuviera arañando Y eso realmente lo vuelve loco porque al pasar de los días es como que él se va obsesionando con esto Y se va asustando muchísimo El siguiente cuento que tengo para recomendarles es La tumba Que este es el relato de un muchacho El cual siente como una especie de curiosidad sobre una tumba La tumba de la familia Hyde En la cual va a tratar de indagar De hecho él cuando se encuentra leyendo un libro de una historia Que lo inspira a dejar pasar un tiempo para poder crecer, desarrollarse Y poder abrir esta cripta, esta tumba Ya que actualmente en ese momento no contaba con las fuerzas para hacerlo Así que deja pasar un tiempo para finalmente poder abrirlo y descubrir lo que hay adentro de ese lugar Que obviamente van a ser cosas bastante mórbidas No les quiero dar demasiado detalle por eso Es una historia que me gusta mucho porque es breve Hace mucho tiempo había visto una adaptación cinematográfica Sin saber que era justamente una historia de Lovecraft Y cuando más tarde estaba leyendo este cuento Los relacioné y realmente me sorprendí muchísimo Pero es un cuento que me gusta mucho porque justamente mantiene este suspenso De que hay en esta cripta, que pasa con su obsesión y demás El siguiente que tengo para recomendarles es el Sabueso Que este es un relato sobre dos hombres que ya están prácticamente aburridos de todos Que ya nada los convence, ya nada los satisface Así que deciden buscar entre tesoros impíos Por así decirlo entre comillas Ya que van a hacer una especie de profanación Y se van a encontrar con un objeto Un objeto bastante valioso Hablando en términos monetarios si se quiere Y se lo van a llevar Sin saber que eso va a acarrear una especie de maldición Bastante heavy Así que no les voy a dar más detalle que eso Pero a partir de ese momento se dan cuenta de que cometieron un grave error Al haber profanado ese lugar sagrado Tenemos también la declaración o decisión de Randolph Carter Depende de como lo tengan ustedes Yo lo tengo como la declaración Y el mismo básicamente trata sobre dos hombres El primero es el que nos narra la historia Que es indagado en un comienzo de las historias Ya que tiene que contar los sucesos de aquel día curioso En el que fueron con su compañero El protagonista sin saber por qué Porque no le dan demasiado detalle acerca de esa expedición Y se van a una cripta En la cual solo decide entrar su compañero Su compañero se niega rotundamente a que entren juntos Que él quiere hacerlo por su cuenta Así que el otro se va a quedar esperando Mientras aterrado va a estar escuchando los sonidos Y los gritos desesperados de su otro compañero Sin entender qué pasa Ya que el mismo no le dice nada No quiere aclararle de qué va esta misión Así que cuando empieza a escuchar estos sonidos Y estos gritos de desesperación Ya no sabe qué hacer Y por último tenemos creo que uno de mis relatos favoritos Que es Los amados muertos Que es un cuento sobre un muchacho Que está seriamente obsesionado con la muerte Con los cementerios Con todo lo que tenga que ver con sus olores Su apariencia y demás Pero toda esta obsesión que él tiene Por todo lo muerto Va a hacer que cometa ciertos crímenes No les quiero dar demasiado detalle Este es un muchacho que comienza obsesionándose Con todo esto de los cementerios y demás Pero se da cuenta que también siente Una especie de atracción física Que es lo que desemboca en la necrofilia y demás Y llega, está en su obsesión Que llega a ser contratado En una cadena fúnebre Digamos, en una casa fúnebre En el cual, bueno, va a tener ciertos problemas Por motivos que ya se imaginarán Pero no les voy a dar más detalles Se va poniendo muchísimo más intenso A medida que pasa el relato Porque se va desarrollando aún más Esta adicción que tiene con lo muerto Así que imagínense La verdad que es un relato bastante incómodo de leer Pero está buenísimo Y es predilecto por eso Porque a mí me encanta también el tema de los cementerios Pero no llego a tanto Espero que les haya gustado este video Son cinco recomendaciones cortitas Pero no quiero detallar demasiado Porque ya saben Prefiero que ustedes descubran todo Y se lleven la sorpresa Si no los han leído También me gustaría que me recomienden ustedes a mí Cuantos que hayan leído del autor Así que si quieren hacerlo Los invito a que lo hagan Me encantaría leer sus recomendaciones Si el video les gustó Los invito a que le den manito arriba Y se suscriban a mi canal Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!